El director mexicano de la película más saquillera de la historia, el señor Garia Lasraquip. Un aplauso por favor. ¿Qué tal? ¿Se oye? Nunca he tenido un micrófono así, entonces avísenme. Ahí, ya se oye. Bueno, gracias por estar aquí. Un poquito creo que lo único que puedo compartir con ustedes es la historia detrás de cómo hice la película. Y espero que les guste, ¿no? Entonces voy a arrancar. Originalmente todo empezó porque yo tenía una casa productora que hacía comerciales y yo tenía la idea de eventualmente hacer una película, entonces escribía y dirigía desde ahí. Esto me dio un poquito de tablas y me permitió poder, pues eventualmente empezar a trabajar en diferentes guiones, pero yo no me encontraba todavía con el tipo de historia que quería contar. Entonces, de pronto, le llevé la película, la idea de hacer esta película a Leonardo Simbrón. ¿Ahí está bien? No sale más. Ahí es. Le llevé la película a Leonardo Simbrón. ¿Saben qué? Me dan un tubo de estos, un micrófono de mano, por favor. Ya, con esto es mejor. Entonces, le llevé la película a Leonardo Simbrón con la idea de que adaptáramos el Gran Calavera a época moderna. Era una obra de teatro originalmente, entonces la idea que estaba en el Gran Calavera, que era la que nos interesaba, era la de un papá millonario que le hace a sus hijos flojos creer que quebraron. El Gran Calavera como tal no era así, era de una familia haciendo a su papá alcohólico creer que si seguía chupando, iba a quebrar. Entonces, hacen al papá creer que quebró para que entonces deje de tomar. Entonces, a Leo le encanta, él era el director de producción de Warner Brothers y esto hace que en ese momento yo ya tenga una película con Warner Brothers. Ahora la tenía que escribir para que me pagaran y pudiéramos hacerla. Pero cerramos la casa productora porque mi socio ya no quería estar conmigo. Y tuve un mal año dirigiendo comerciales y esto hizo que regresara a mi casa apanicado diciéndole a mi mujer me acaban de cortar, ¿qué hago? Y me dijo, ya no abras otra casa productora, deja de perseguir los comerciales, entrar a las agencias de publicidad ha sido muy difícil y cansado. ¿Qué quieres hacer de tu vida? Porque ahorita es cuando no tienes que cumplir responsabilidades con nadie. Entonces dije, pues quiero hacer la película. Y me dijo, hazla, viviremos de los ahorros y de ahí la hacemos. Entonces, dicho y hecho, todos los días me despertaba y me ponía a escribir. Iba a la sala y escribía y escribía y escribía. En teoría adaptar la película debería ser muy simple porque pues ya existe. Entonces yo nada más tenía que terminar de descifrar la estructura clásica de Hollywood para este guión y deberíamos de estar filmando en menos de ocho meses, ¿no? Entonces leemos el guión, les encanta en Warner, dicen, vamos a hacerla. Y dije, increíble, me voy a ir a preparar con una maestra de actuación que se llama Judith Weston, que tiene este libro. Y yo ya había tomado clases con ella, entonces me fui a tomar un curso para preparar la dirección de actores. Cómo los iba a castear y qué tipo de cosas tenía que más o menos ir buscando para elegir a mis personajes. Entonces le di el guión para que lo leyera y me dijera cuál era la mejor estrategia. Y su respuesta fue que si no me interesaba contratar guionistas profesionales, porque era una mierda. Y esto fue altamente desmoralizante, porque fueron tres meses de estar escribiendo que al parecer no llegaron a nada. Entonces me tuve que volver a regresar a escribir más de lleno y sabía por qué estaba mal el guión, pero no sabía qué hacer para que me quede bueno. Entonces me tuve que abocar a descifrar estructura de cine clásico. No sé en dónde enseñan esto, pero claramente en Hollywood todos saben hacerlo. Todas las buenas películas de Hollywood siempre les funcionan así y yo quería hacer Hollywood en español. Entonces, de pronto me encontré estos dos libros que básicamente son el código da Vinci de la estructura clásica de Hollywood. Sí, How to Write a Movie in 21 Days es un pésimo título, pero lo que tiene adentro es muy valioso. Entonces, agarré estos dos libros, los usé como mi mapa, me puse a escribir, lo llevé a una nueva lectura con Warner Brothers y el veredicto esta vez fue que era una mierda, que me perdí. Entonces, ahora sí fue más deprimente porque ya me estaba quedando sin dinero y yo necesitaba que me paguen. No habíamos ni siquiera firmado un contrato, yo ni siquiera sabía cuánto tiempo más tenía que estarme yo financiando, ya no estaba dirigiendo comerciales, ya no estaba recibiendo ingresos, no sabía de dónde venía mi próximo cheque, pero lo que sí sabía era que me estaba quedando sin lana. Entonces, ok, sigo escribiendo, pero páguenme. Y me dicen, ahorita no podemos pagarte. Entonces, acaba el guión y lo hacemos. Entonces, ahora sí ya estaba la mitad de todo y dije, o avanzo, o dejo ir mi sueño y ya la cagué. Entonces, me tomé el guión y dije, ¿qué estoy haciendo mal? A ver, según este libro que lo explica todo perfecto, algo estoy haciendo mal. Y todo el dilema era que yo al principio creía que era el papá contra sus tres hijos. Entonces, de repente dije, ok, pues necesito tener a un protagonista contra un antagonista. ¿Qué pasa si mi antagonista en verdad es la hija? Ah, no, 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 perdón. Mi problema era que de pronto, cuando entro al segundo acto, los hijos se vuelven los protagonistas. Entonces, el papá ya no hace nada. Y yo decía, pues entonces, ¿quién es mi protagonista? Igual y más bien, es estos dos. Y esta es la película que debería estar escribiendo. Un papá contra una hija. Y los otros dos los dejo a un lado, pero entonces ya no sirven. Y esto era escribir y reescribir y reescribir. Entonces, de pronto, me tardé más o menos 15 borradores en entender que esta era la estructura del guión. Que yo tenía un triángulo entre el papá, el novio y la hija, un segundo triángulo entre estos, y luego mi historia B es la azul. Y entonces, eran estas dos las historias que tenía que combinar, que me costaba mucho trabajo llegar a esto. Entonces, de pronto, se lo iba a llevar a Warner Brothers para que lo leyeran, pero me llevé la sorpresa que Warner Brothers estaba cerrando sus puertas en México. Entonces, el pago que me iban a dar ya no iba a llegar. Ya lo había descifrado y ya no me quedaba de otra más que seguir adelante. Entonces, pues, dije, hora de regresar a los comerciales. Ahora, yo soy hijo de un publicista muy famoso en este país. Y esto siempre ayudó a que yo pueda recibir comerciales de él. Pero entrar a otras agencias de publicidad era virtualmente imposible porque las agencias de publicidad no le ven ningún sentido a darle trabajo al hijo de la competencia de ellos. Y más allá, mi demo reel, la neta, no era nada para escribir a casa. Entonces, tuve que ir a tocar puertas directas con los clientes que no iban con agencias de publicidad y acabé dirigiendo infomerciales. Ahora, no cualquier infomercial. Les tengo a ustedes, nada más y nada menos. No sé si se acuerdan de Adiós a los Brazos de Tamalera. Pero este era mi obra Opus. Y seis, y siete, y ocho. Pasamos a los brazos, aplico, y uno, y dos. Adiós a los brazos de Tamalero. Respalda, y uno, y dos, y tres. Y no se desolvide en la mañana hacer lo mismo con el gel frío. Cold Heat Extreme tiene una acción termogénica que trabaja a través de los poros de la piel, acelerando la expulsión de grasa y proporcionando firmeza inmediata. Usa Cold Heat Extreme, gel frío para el día y crema caliente que actúa durante la noche. Históricamente, ya estaba rompiendo récords desde entonces, y este creo que calificó en Twitter como el infomercial más odiado en la historia de México. Entonces, no es cosa fácil, chicos, pero el caso es que dos años y dieciocho borradores después, habíamos llegado al finalmente el guión que nos gustaba, ya teníamos sólida confianza en que habíamos descifrado la estructura, ya no teníamos a Warner, y hoy estaba ganando algo de dinero gracias a Dios, y no tenía ninguna intención de soltar la idea de hacer esta película. Entonces, empezamos a hablar, Leonardo y yo, de cómo financiarla, y hay una ley fiscal que es la Ley 226, que en esencia le da el permiso a todas las empresas que pagan impuestos de usar el 10% de lo que van a pagar en impuestos para la producción de cine con un tope de 20 millones de pesos. Entonces, el chiste era ir a encontrar esas empresas. Nuestra estrategia fue salir a buscar con los clientes de la agencia de publicidad y con empresas que eran amigas de nosotros, y nada de eso empezó a funcionar. De hecho, todas las mañanas yo llegaba y abría este archivo que estaba, lo que ven en verde eran los que ya habían dicho que sí querían darnos dinero, y los que ven en rojo son los que dijeron que ya no nos iban a dar dinero, y los que ven en medio eran los que igual y nos pueden dar dinero, y hasta teníamos un porcentaje de probabilidad que nos dieran un dinero calculando cierto monto, y todos los días me dedicaba a conseguir los teléfonos de estas personas, los mails de las personas que había que visitar, agendábamos las citas, y así nos íbamos hasta que cada vez que nos daban, aquí audio, porfa. Germán Quijano es un hombre afortunado, tiene un negocio exitoso, la familia perfecta, un lujoso estilo de vida, y trabaja para que nunca le falte nada a sus hijos. fallé como papá, ¿por qué? me preocupé tanto porque nunca les falte nada que los volvieron unos egoístas inútiles, Javi no trabaja ni para salvar su vida, la chalo está a punto de correr de la universidad, y Bárbara trata a la gente como si fueran esclavos, los consentí demasiado. Así que los hace creer que quebraron, y que son buscados por la ley. los dedos sin tarjetas de crédito, celulares y choferes, los mete a vivir a una casa abandonada, les cambia el apellido y los esconde en un vecindario pobre, donde tendrán que hacer algo que nunca antes habían hecho. Ahora les tocará aprender lo que cuesta ganarse la vida, sin ayuda de nadie. Pick Up Entertainment y Vitamina Films te invitan a ser parte de esta película. Una película acerca de una familia que se integra solamente cuando lo pierden todo. una comedia romántica entre la niña rica y el sobrino de su nana que creció con ellos. Una película de un papá que aprende a corregir los errores que cometió con sus hijos antes que sea demasiado tarde. La familia Florentino. Se llamaba La familia Florentino, es correcto. ¿Qué pasa? Que si te dan una junta para que puedas pedir dinero para una película, no tienes tiempo de que lean guiones, no hay gente que se dedica a leer guiones en las empresas y tienes que enseñarles el proyecto. Entonces, edité este trailer para que cada vez que llegáramos a alguna junta, pues, nos dijeran si les interesa o no. Y si sí, empezaban las preguntas con el financiero que siempre difería yo a Leonardo porque él era el que sabía responder esas cosas y explicar si había posibilidad de que se recuperara algo de dinero. Entonces, estuvimos cazando dinero y a lo mucho ganábamos un millón de pesitos con uno. Otro nos decía que le habláramos para ver si nos daba tres. Y esto hacía de que si se nos iba nuestra fecha de meter las carpetas, teníamos que esperarnos otro año entero para volver a meter las carpetas. Y así se te puede ir la vida de año en año. Entonces, yo ya estaba desesperándome mucho, no me estaban entrando tantos comerciales, ya me estaba quedando sin un poco de dinero y de pronto me habla un primo a decir, ¿sabes qué? Sergio Chedraui va a ir a una fiesta en Acapulco. Vente, es este fin de semana, ahí te lo presento. Él ya le metió dinero de $2.26 a una película y sé que no le ha metido a nada este año. Entonces, agarré a mi vieja y nos fuimos a Acapulco, llegamos a armar un disfraz de revolucionarios para la fiesta de disfraces en el mercado, me encontré una carrilera que tiene aquí para meter una botella de alcohol y aquí caballitos de tequila y mi vieja me dice, no güey, cuesta $2,000 pesos, ya no tenemos dinero para eso y lo vas a usar una vez y lo vas a tirar, es un prop y le dije, no. Esto inicia conversaciones. Mi vieja fue de, ok, cómpralo. Entonces, llego a la fiesta equipado de una botella de mezcal y caballitos acá y empiezo a emborrachar a quien se deje y entonces de pronto Sergio Chedragui me lo presentan y me dice, ¿qué traes ahí? Le digo, mezcal señor y me dice, a mí me encanta el mezcal y le digo, pues yo ya aquí no me muevo y entonces empiezo a emborracharlo y me dice, este, y bueno, ¿a qué te dedicas? Y le digo, yo hago comerciales si tengo ganas de dirigir cine y me dice, yo he invertido en cine, no me digas. Entonces, lo fui a visitar a sus oficinas y dicho y hecho, a través de Con su Pago, ellos fueron los principales patrocinadores de la película, con lo cual luego fue fácil conseguir a Whiskas como el otro contribuyente de 226 y con esto tuvimos la oportunidad de empezar la preproducción de la película. Entonces, ahora venía todo el debate de cómo íbamos a conseguir a los actores, las locaciones y empezó pues ya la historia orgánica de cada película a la hora de hacerla, donde los mayores debates que estábamos teniendo Leonardo y yo, era en el perfil del cast, porque la película sí se escribió para Gonzalo Vega que ya estaba recuperándose de cáncer, pero nadie sabía quién era Gonzalo Vega y la mayoría de la gente que va al cine hoy en día es gente de 15 a 25 años y esas generaciones no tienen idea quién es Gonzalo Vega. Entonces, la idea era que la hija sea un personaje conocido como Ana Claudia Talancón, Ana de la Reguera o Marta Higareda, y yo tenía miedo de que desde que vieran una película con estas personas se sintiera que ya la vieron, que ya sabemos cómo son estas películas con estos actores y quería, y tenía yo la convicción de que no existe un sistema de estrellas en México. Entonces, le aposté que la estrella era la película y buenos actores eran los que iban a meter a la gente a los sistemas de estrellas. sin embargo, Leonardo, aunque me daba la razón en ese punto, decía que todo este bello poema se iba a caer el día de convocar a la prensa y que no sepan a quién van a ir a ver y nuestra prensa va a ser escueta. Entonces, el gran dilema era actores y estrellas no te llenan salas, pero sí te jalan prensa y dan la percepción de que el lanzamiento de la película es grande. Entonces, nos metimos a buscar a todas las actrices que hay en Televisa, Azteca, teatro, lo que sea y decidimos que la mejor se queda y que no hay prejuicio contra telenovela, cine o teatro. Y así fue como fuimos eventualmente a dar con Carla Sousa, con Luis Gerardo Méndez, con Juan Pablo Gil, con Yanis Guerrero, con Juan Carlos Gascón y íbamos poniendo fotos de ellos en la pared para ir sintiendo cómo se vería la película. Entonces, entré a producir muy emocionado porque sentía que yo tenía actores verdaderamente inteligentes que les quedaba el papel y más importante de todo, me alejaba de una telenovela porque eso es lo que más miedo me daba de producir una historia de amor entre una niña rica y un niño pobre con el villano siendo el niño rico. Entonces, se reescribieron inclusive otros borradores para pulir esos detalles específicamente y entramos a producción. En la producción, pues todos los días era la misma historia, yo tenía que llegar con mis planos, por ejemplo, estos son los planos de la escena donde es el registro civil y el papá les va a confesar la verdad. entonces tengo aquí arriba a los tres hermanos que llegan de este lado, redondean la fuente, llegan a la mesa donde está el juez con el calendario y empiezan a tener la discusión, los tres hijos se vienen para este lado, el papá se queda ahí solo, Peter que es el de naranja se sube, Anuar que es el de verde le pega y entonces luego se lo llevan ahí al fondo, y iba poniendo las camaritas y esto era lo que yo llegaba a hacer todas las noches antes de dormir después de filmaciones de 12 horas además de que cada vez iba conociendo mejor a mis personajes y me daba cuenta que lo que estaba en guión estaba muy bien pero valía la pena afinarlo entonces llegaba a hacer los sides del día siguiente a mi casa y estaba durmiendo en promedio dos horas por noche a la hora de editar la película empezamos a editar y me quedé dos horas y cuarto todo el guión en el libro de Save the Cat decían que necesitabas 40 escenas para hacer una película yo tenía 53 porque en el guión no sentía que se podían contar antes pero a la hora de hacer la edición me di cuenta que se colgaba horrible la segunda mitad entonces tuvimos que elegir qué parte de la historia no se iba a quedar y había toda esta historia de Cha que ahora ya la pueden ver en el Blu-ray con la patrona del banco que la patrona se embaraza y ahora Cha tiene que ser padre de esta niña y va a parecer hermano del niño y todo eso lo quitamos quedó mucho más corto lo probamos en la oficina y las reacciones eran muy buenas la gente estaba adentro de la agencia conociendo la película y me estaba dando esto confianza de traer a Carlos Cuarón y a Roberto Snyder que son los dos directores que habían logrado los resultados que yo deseaba tener con mi película para que me dieran tips de cómo yo podía mejorar la película esto me lleva a algo que puede que les interese saber mi filosofía es que cuando quieres hacer algo averigua quién ya lo hizo bien cómo lo hizo y cópialos entonces toda la gente que trabajó en la película o había hecho cosas con Leonardo que Leonardo ya traía películas como No eres tú soy yo que habían hecho 120 millones de pesos o salieron de haber trabajado en estas dos películas entonces todos los que trabajaron en la película ya habían hecho películas que hayan roto taquilla y mi postura a la hora de dirigir era decirles a todos pues ustedes son los que tienen experiencia yo no quiero hacer esto cómo lo hago y todo el mundo me iba dirigiendo a mí era una era muy extraña la inversión de poderes porque el director jerárquicamente es el que está hasta arriba y en teoría le tiene que gritar a todo mundo para que hagan las cosas como él las soñó pero como todo el mundo tenía más experiencia que yo me fue más natural a mí invertir la pirámide y dejar que como carreta todos me lleven a donde quería yo llegar entonces llegó Roberto Snyder Carlos llegó y la vio y me dijo que Gonzalo tenía varias escenas que estaban muy melodramáticas entonces reedité a favor de eso y en efecto funcionó mejor y luego Roberto Snyder me dijo que las películas que estaba súper lento el ritmo y que tenía que despedir a mi editor me daba pena admitir que el editor era yo entonces le empezamos a quitar cabezas y colas a la toma porque algo muy común de hacer cine es que como director te enamoras de la toma y quieres que permanezca toda la toma un buen editor ubica que el momento de editar antes y después para que sea más corto el clip entonces le quité lo que se llaman cabezas y colas a las escenas las tomas esto hizo que la película sea minutos más corta nada más de quitar ese exceso y la llevamos a Warner y a Fox para que la vieran y nos dijeran quién de ellos sería nuestro socio en el lanzamiento de la película la reacción en la proyección con la gente de Warner era deliciosa se estaban doblando de la risa con música temporal que pusimos así la noche antes de la proyección y esto nos llevó a la siguiente fase que era pues vender la película con Warner Brothers que fueron los que eventualmente llegaron y decidieron ser nuestros socios y le ganaron a Fox en su propuesta de cómo querían lanzar la película entonces extrañamente regresamos con Warner Brothers ahora con una película terminada y vino lo que es la fase de la venta que es desarrollar los pósters no soy experto en publicidad de cine pero lo que sí sé es que nadie sabe quiénes eran estos actores y nuestro presupuesto iba a ser mucho menor que el que trae Spider-Man o el que trae Iron Man o el que trae G.I. Joe entonces yo tengo una oportunidad para que la gente escuche el título y se ría una oportunidad para que la gente vea el póster y se pique una oportunidad para que vean el tráiler y digan quiero verla entonces lo más importante era que se contara la historia de un madrazo no será el póster más original de la historia y puede que hayan visto esto de alguna versión diferente muchas veces pero era muy eficiente en comunicar que se trata de una familia vemos algo de riqueza algo de pobreza y luego en esta versión podemos hasta darnos una idea de que hay una transformación en ellos y podemos ver la riqueza del trono del papá con una casa desecha alrededor de él dijimos si podemos venderle historia con esto es un viewer más que vamos a ganar y luego llegó el tráiler donde lo más importante era que la gente se riera a la hora de ver el tráiler entonces lo voy a poner ahorita para que estén listos con el audio miami here we go ellos son los nobles el mi rey les presento a la cuba más grande del mundo el hipster ay wey y la princesa les tengo una noticia huge nos vamos a casar no conocen límites bueno ¿tú has visto esto? los estados de cuenta de mis hijos necesitan mano dura esos niños pero están por recibir una elección caselaron mi black y mi black caselaron todo ¿me puedes explicar por qué nos están quitando todo como si estuviéramos en Venezuela? porque descubrieron un fraude jesus christ ¿y si nos entregamos? ahora tendrán que conseguir ¡chegato! ¡chegato! lo que nunca han tenido trabajo si me pasan su pasaje porfa sin lujos o sea no voy a salir así bestia de zorra sin ayuda y sin tarjetas de crédito ¿qué es eso? el pecero de lucho es pirata pa esto no es porra de los pumas así que córtate el cabello y razonar pero eso sí nobles hasta el final ¿qué es esto? parece Tailandia nosotros los nobles yo no me voy a ir de aquí hasta que usted no me dé mis dos mil pesos próximamente si se dan cuenta es muy similar al trailercito con el que salí a vender líneas más líneas menos pero se pueden dar cuenta de que había una coherencia entre lo que se vendió y lo que se entregó había una coherencia entre la visión del proyecto y la que se terminó y eso creo que muchas veces no se cuida a la hora de hacer cine en México y es que en esencia se escribe una película cuatro veces unos dicen que la quinta pero la quinta no la escribes tú la primera es tu guión la segunda es tu dirección la tercera es la edición y la cuarta es cuando la vendes si no están bien articuladas las cuatro en el proceso y lo que te vendo no es lo que se escribió no es lo que se hizo empieza a haber un problema de comunicación importante entre lo que querías que sea tu película y lo que a la mera hora es entonces es muy importante de que tengas ese cuidado desde que estás escribiendo la película cosa que para mí era indispensable lo reenfatizan en Save the Cat y te dan ese plan de negocios a la hora de hacer un guión que tienes que entender de que no estás haciendo nada más cosas que te inspiran le estás hablando a un público y ese público tiene 50 pesos en su mano y una tarde libre o te la dan a ti o se la dan a Iron Man entonces dame una razón para que te lo dé a ti y eso era algo con lo que nosotros estábamos operando desde el guión y luego a la hora de hacer el tráiler el tráiler estaba demostrando lo que estaba en el guión y como verán el tráiler que acabó saliendo de la película contra el que vendimos era muy cercano el uno al otro y salió el siguiente la siguiente decisión de Mercadotecnia que es que los chicos estaban súper chistosos y que todo el mundo se iba a poder encariñar con ellos y que era mejor idea vincular los posters a cuentas de Twitter y dejar que ellos sean los que le hablan a los jóvenes de 15 a 25 años y lograr que ese sea nuestra punta de lanza para entrar entonces hicimos un poster para cada uno en vez de ponerles un tagline les pusimos algún tweet y pusimos su cuenta de Twitter lo cual nos redirigió a las cuentas de Twitter que habíamos desarrollado para ellos pusimos una agencia de publicidad de Twitter que nos daba todo tipo de tweets para estos personajes apegados a una línea donde vino la agencia de diseño gráfico la agencia de publicidad de nosotros la agencia de publicidad de Warner Brothers que tenían los tweets y el director y yo y todos nos aseguramos que la comunicación no vaya a brincar de un medio al otro y todos le hablen igual al público entonces el programa fue a probar ser muy exitoso y vino el momento de decidir qué fecha íbamos a salir el mayor problema que teníamos era que nos estaban tratando de poner en el primero de marzo que íbamos a salir contra estos gigantes tenían mil a mil doscientas copias cada uno y nosotros íbamos a salir con trescientas veinte ahora se le había ocurrido a Warner hacer algo que se llama lanzamiento en plataforma es algo que hizo Black Swan y lo imposible que es la de Naomi Watts a las dos les fue extremadamente bien siendo películas más chicas en una estrategia que se llama contraprogramar es decir la gente llega al cine y ve estas opciones y dice que hueva puro 3D y animado denme algo más pues aquí están tus opciones de contraprogramación para públicos secundarios entonces la idea era que empecemos una semana antes contra los Crudes en 150 pantallas donde los cines nos dicen aun si le va mal a tus películas no te voy a quitar pantallas voy a dejar que calientes al público para que tu fecha del estreno puedas abrir y cada copia le vaya mejor entonces si vamos a ir con 320 copias nosotros a mi me daba pánico porque creo que si es ilustrativo las proporciones que tienen en presupuesto de publicidad y copias lo que nosotros estábamos haciendo contra los gigantes que salíamos la estrategia del distribuidor era que si salíamos en semana santa todos los días estaríamos metiendo a gente al cine en vez de salir en un solo fin de semana y él si sentía que cabían cinco películas a la misma vez para ponerles una idea Django salió con 320 copias entonces por ahí va la cosa y nosotros teníamos los huevos en la garganta pero dijimos la película está buena si conecta y si alguna de estas está mala todo se viene para nosotros y todos los días la gente va a querer ir al cine y nos puede ir de maravilla entonces va pero si las tres vienen buenas nos va de la chingada y dijimos bueno nos gusta la nuestra vamos a confiar en el boca en boca y vamos a tratar de que la gente entre al cine y vamos a promoverla lo que se pueda en la fecha de semana santa saliendo el jueves santo contra G.I. Joe ok no cosa chica y entendiendo que nadie sabe quiénes eran estos actores no era Gael García no era Eugenio Derbez no era Iñarrito ni Arriaga ni Del Toro éramos niños jugando a hacer cine literalmente entonces Warner Brothers se emocionó muchísimo con que nosotros hayamos apostado hayamos aceptado su propuesta y se pusieron a trabajar mucho Warner Brothers se puso a hablar con Cinepolis para que nuestro trailer salga antes de estas películas en vez de las películas mexicanas porque la idea era que nos desmarcáramos del cine mexicano y reposicionáramos esto como cine universal en español y si lograbamos hacer eso entonces la gente iba a tener alguna lectura rara de que ah cabrón porque estoy viendo nosotros los nobles antes de James Bond o porque lo estoy viendo antes de The Hobbit y esto debería de generar intriga no conozco a los personajes Warner Brothers la polla está antes del Hobbit y está este chistoso el trailer y esto se siente fresco y ese era el sentimiento que queríamos tratar de lograr entonces tuvimos que traer a los gerentes de Cinepolis para que la vieran y nos apoyen poniendo los posters en lugares donde se puedan ver los posters porque si no no se iban a ver los gerentes se cagaron de la risa con sus esposas viendo la película y la empezaron a apoyar y luego los de Cinemex también se la pusieron a su gente y entonces teníamos a Cinepolis y a Cinemex de nuestro lado luego teníamos que conseguir que la prensa la viera para que empiecen a hablar de ella y le hablaba Warner a la gente de la prensa vamos a hacer proyección hoy ¿puedes venir? no estoy ocupado ok mañana ¿puedes? no es que la mañana la tengo llena hay otra en la tarde puedes venir en la tarde no tengo comida el miércoles no puedo jueves ok llegó el jueves y no dejaron de joder a todo mundo para que la vengan a ver la vengan a ver la vengan a ver y entonces pues llegó el momento de hacer la premiere ¿no? donde teníamos 200 mil pesos para hacer la premiere y eso ayuda para que Cinépolis te dé un multicinema de ellos con ese dinero haces la alfombra roja das unos canapés metes a todo mundo al cine y ya quedó pero yo dije wey es mi película quedó padre no sé cómo nos vaya a ir pero yo quiero hacer una premiere grande y como es la última noche que va a ser nuestra esta película vamos a tratar de levantarla en el Metropolitan a lo grande sacamos el presupuesto y esto era tres veces el presupuesto que nos daba y Warner nos dijo nosotros no les damos más entonces ya habiendo perdido tantito miedo de ir a tocar puertas a las empresas fuimos otra vez ahora a buscar patrocinadores durante mes y medio y conseguimos a Armani Vilerbequín a Montepío a Modelo a Silly todos nos dieron dinero y de repente pudimos hacer nuestra primera en el Metropolitan una gran noche llegamos en Pesero les dije a todos chicos créansela o sea no sabemos cómo nos va a ir estamos orgullosos del trabajo que hicimos y fue una premiere hermosa o sea llegamos en Pesero todo el crew con uno de los choferes de Pesero de la película tuvimos la oportunidad de abrir la película ahí y esto nos dio muy buena prensa esto hizo que haya interés en la película las reacciones fueron súper lindas en la premiere y entonces nos empezaron a abrir las puertas a shows como Nino Canún a Loret de Mola y todo esto creo que empezaba a volverse un buen efecto de bola de nieve que aún si Loret de Mola nos entrevistó y más bien nos mandó con los espectáculos y es cuando él se pone a checar sus tweets este estábamos en Loret de Mola y estábamos constantemente en gira y todos los días estábamos yendo a diferentes lugares a Leo se le ocurrió hacer una premiere en el TEC de Monterrey para que también ahí empecemos en la gira estudiantil este y estábamos haciendo todo para promoverla para de verdad hacer a la gente entender que era para jóvenes entonces vino la fecha del preestreno que era el 21 y empiezan a llegarnos fotos de que está vendida en todos lados o sea 9.45 no hay función a las 9 de la noche no hay función dos funciones consecutivamente vendidas y éramos los únicos que no estaban vendidos que estábamos que estábamos sobrevendidos te metías a comprar boletos las salas llenas y de esto nos los mandaban todos nuestros amigos nos estábamos recirculando estas fotos entre todos y era una euforia brutal porque estaba conectando como habíamos soñado empezaban a mandarnos cosas como apenas llegó a mi rancho y que crees no la puede ver lleno total la sala ni modos más adelante la veré y así estábamos recibiendo reportes de todos entonces nos fuimos al interior de la república a Guadalajara y a Monterrey a dar la gira de medios una vez más por allí cuando llegamos al aeropuerto estábamos medio crudos y todavía cansados dimos la gira y cuando estábamos ya volando de Guadalajara a Monterrey el piloto del avión reconoció a los niños y se quiso tomar una foto con ellos para cuando regresamos de Guadalajara que esto fue en un fin de semana salir del aeropuerto a los coches nos tardó 40 minutos no por la cola ni por aduanas ni nada nada más porque los paraban a cada rato gente que ya los estaba empezando a reconocer y todo indicaba que esto iba a ser más exitoso de lo que creíamos entonces el día antes de lanzar la película de pronto Warner dijo saben que estamos viendo números que nunca nos esperamos le metimos todavía más dinero a la publicidad y vamos a salir con 650 copias haciendo este el lanzamiento más grande en la historia del cine mexicano sin estrellas todo era boca en boca y esto permitió entonces que este nuestro primer fin de semana estábamos en cuarto lugar los tres gigantes estaban este ganándonos y el boca en boca era muy bueno pasó la segunda semana y regresó la gente que no estaba en semana santa a verla y el boca en boca fue tan bueno que de repente subimos a primer lugar en el cuarto fin de semana oblivion había abierto en primer lugar su primer fin de semana y nosotros estábamos en segundo y de repente en el cuarto fin de semana nosotros éramos ya primer lugar en taquilla que esto es lo opuesto a lo normal típicamente abres con x número y ese es tu mejor fin de semana y luego vas para abajo vas quitando copias vas vendiendo menos nosotros estábamos subiendo que era inaudito no no sucede y una vez más la misma historia salas sobrevendidas funciones a las que no se puede entrar están abriendo hasta 850 pantallas porque los mismos cines dicen esto nunca lo habíamos visto hay que seguir metiendo gente rompemos el récord y de repente empiezan a escribir de nosotros en Los Ángeles salen reportajes en CNN internacional sobre el fenómeno que está haciendo la película con el discurso social que tiene un artículo que escribieron en el Reforma se volvió un mail viral sobre cómo estamos educando a nuestros hijos y me llegaron como por cuatro diferentes lugares que es esto Iron Man llegó y nos noqueó a todos y nosotros seguíamos en segundo lugar cuando creíamos que Iron Man ya era el final y más bien nos quedamos otras ocho semanas después de que Iron Man llegó y miren dónde estaba Oblivion o sea Oblivion ya había caído los Crudes estaban sosteniéndose y iban en marcha a posicionarse en los mejores lugares de la historia del cine mexicano la piratería no tenía no había piratería esto yo se lo atribuyo básicamente a que éramos un desastre nosotros y nunca hicimos DVDs para terminar de registrar lo que había que registrar y se nos cayó el balón y no sabemos cómo funciona la piratería pero ellos no tampoco sabían cómo funcionábamos nosotros entonces ahí creo que hubo un problema en la cadena de mando para poderles hacer llegar la película se volvió un referente nacional Reporte Indigo hizo un artículo tirándole mierda a todos los políticos que estaban abusando del egrario y de pronto nos vamos a Canes y estamos vendiendo el remake en seis diferentes países la película se va a exhibir en toda América en su forma natural es la primera película de regresar a Sudáfrica desde Ciudad de Dios van a hacer van a hacer el remake en Estados Unidos se va a distribuir en Europa y de pronto pues el director de Warner Brothers Internacional nos llama a Leo y a mí que quiere hacer la proyección con toda la gente del estudio y nos trae a su estudio a que veamos la película que nos las pusieron ahí y este es Leo cuando se le cayeron los chones y entonces esa noche el director al ver la reacción de latinos y de este y también de americanos que habían visto la película y se habían reído todos juntos decidió empujar la película a Asia cuando el mito es que el humor no cruza fronteras y aquí de repente el presidente de Warner Brothers Internacional la quiere llevar a Asia entonces esto solo seguía creciendo escribieron un artículo en el Wall Street Journal que replicó en el mundo entero sobre los niños echados a perder y que tanto esta es la forma de educar a la gente New York Times me llamó para hacer un reportaje al respecto y de repente nosotros los nobles se volvió el tercer lugar de taquilla en ventas o sea estas tres películas mexicanas este es el primer lugar en ventas segundo y tercero de ventas a nivel mundial estas dos películas ya salieron en todo el mundo nosotros los nobles todavía no sale y nada más con lo que la gente entró a verla en México le ganó Amores Perros y Tu Mamá también que ya fueron vistas en el resto del mundo y nosotros los nobles todavía no se ve entonces ya salimos de taquilla en DVD nos está yendo también logrando hacer récords históricos pero ya no los reportan igual y son más difíciles de medir porque no es como fecha de estreno ni cosas así ya se quedan en anaqueles pero la historia final es que quedamos en el lugar 18 de todas las películas que han cruzado por México del mundo entero nosotros estamos acá esto si se dan cuenta acabamos justo arriba de The Croods que eran los gigantes a los que creíamos que nunca les íbamos a llegar y esto básicamente implica que Los Nobles le ganó a 12 de las 14 películas de Pixar a las 4 películas que han salido de Lord of the Rings a las 3 películas de Spider-Man a 8 no a 7 de las 8 películas de Harry Potter a 2 de las 3 de Batman la nueva versión que hicieron le ganó a Superman le ganó a las 4 de Misión Imposible a las 4 de Piratas del Caribe a Iron Man 1 y 2 y a 5 de las 6 de Fast and the Furious todo esto fue nada más una bola de niños jugando a hacer cine creyendo en un sueño y superando cada obstáculo como se iba presentando no hubo mano negra no hubo palancas hubo solo gente que se enamoró del proyecto y una peliculita de 2.5 millones de dólares le ganó a películas que tienen 200 millones de dólares en sus presupuestos no tengo mucho mensaje que dar al respecto solamente espero que se lleven de esta conversación el proceso que nosotros fuimos adelante porque cuando volteas a ver hacia atrás pues claro la premier la hizo Warner Brothers y tienen todo el dinero del mundo y entonces la hicieron en el Metropolitan porque tuvieron palancas y no 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 quería que se lleven la historia cronológica de cómo la vivimos nosotros porque no no lo veíamos venir no sabíamos que esto iba a suceder pero lo único que hicimos nosotros fue encontrar cómo es de que Hollywood tiene éxito estudiar su proceso al detalle y lo replicamos ahora ustedes están aquí en Campus Party y sospecho que muchos de ustedes también tienen sueños propios y eso es lo el único consejo que tengo que darles es ese quién está teniendo los resultados que ustedes quieren cómo le hicieron estudienlo a detalle cada obstáculo que se les va a presentar va a hacerles el camino más cansado y más difícil pero si de verdad aman lo que están haciendo no veo por qué tengan que parar ni tampoco creo que se tengan que intimidar con con que hay gente de Silicon Valley o de hedge funds internacionales que puedan tener cosas más fuertes que ustedes el internet hoy en día es la democracia para que las buenas ideas sean las que conectan con gente sin pasar por en medio de instituciones y les da a ustedes la oportunidad de hacer los sueños que ustedes quieran como ustedes quieran entonces si si este es un caso de David y Goliat creo que puede ser mi deseo es que sea el primero de muchos más y les deseo a todos ustedes que sean el siguiente David en la historia contra todos los Goliat que nos han intimidado durante años y que ya es hora que pare gracias aplausos Gracias.